La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica, desde ahora, abriendo el juego, abriendo el juego. 91, 91, 16, para comunicarse con nosotros, no sé por qué Jorge Bonifacio Tendencia número 1 en Twitter. Bueno, yo vi la tercera carrera que cae, un granadazo, y lo que vi fue un tiro sin potencia de Jorge Bonifacio, pero el juego estaba de cero, o sea, no perdieron por ellos. Debería ser Tendencia Pablo Reyes, que falló un turno clave con una tercera y menos de dos aves. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Buen día. Un lamentico azul. Lamentablemente, yo dejé de decirle a los peloteros que se retiren y todo ese tipo de cosas, porque al final es una decisión individual de cada quien. Ahora, a Bonifacio que siga pasando su vergüenza el solo, él en algún momento va a decir, ya, yo no puedo. Entre es, entre Vidán, Brujal, Brujal, Jorge Bonifacio y Emilio Bonifacio dieron seis fly ayer. Seis fly. Alita corta, levantando la bola en el Quiquelle. Y una alineación que tengan Michael de León, Jorge Bonifacio, Emilio Bonifacio, uno atrás del otro, Michael de la Cruz. No creo que a Oferman le da mucho chance, ¿no? Se ganó un juego el Liceo. Muy difícil. Por cierto, ayer, la periodista Aimé Rivas entrevistó al gerente general del equipo del Liceo, Aldo Vicente, y Aldo le dejó entrever que O'Neal Cruz no va más con el Liceo. ¿Qué? O'Neal Cruz viajó a Estados Unidos, tiene una lesión de tobillo, los piratas de Pittsburgh lo mandaron a buscar, y lo que parece es que O'Neal no va más con el equipo del Liceo. Y él estaba con el equipo, o sea, le estaba acompañando al equipo. Pero ella reportó eso. Bueno, yo vi la entrevista donde él le dice que él probablemente no vaya más. Ah, caramba. Se van cayendo, ¿eh? Se van cayendo. ¿Cómo que se van cayendo? Eso se ha convertido en la pelota invernal últimamente, que se te vayan saliendo los peloteros. Se van cayendo. 221-21-16. Hello. 221-21-16, por esto hay que comunicarse con nosotros. Hola. Bien, ¿cómo tú estás? ¿Me escuchas? Sí, bien. Buen día. Espería que te hable. Mira, yo estoy aquí por Santiago, y estuve escuchando, viendo el juego por YouTube, y guau, qué alineación más paupérrima, como diría Minaya. ¿Cómo así? Tenía el Liceo y la alineación. Se salpichó bien, cuando entraron los dos carreristas que le hicieron, pero ponchó 8, creo que fue o 9. Y, conchóle, guau, eso basta de Bonifacio, los dos. ¿Dónde está Barrera? ¿Dónde está el otro centro del fin? Bueno, lamentablemente así no le ganamos a nadie, le ganamos a nosotros. Espera que hoy uno remonte hoy, bien, y nada, saludos para todos ustedes, y tengan una feliz Navidad y una noche buena. Sí, 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 sí. El Laino Bonifacio, Bruján, Mauricio, Quintana, Pablo Reyes, Jorge Alfaro, De La Cruz, Jorge Bonifacio y Michael De León. Oye, pero denle crédito a René Elida, por Dios. Porque ayer no, el Liceo dio 3, y ayer no, no, sí. Barrera, ayer no estaba, porque estaba lanzando un zurdo, por Dios. Barrera, ayer no, hola. Y esto, esto no es una manera, pero yo soy con la misma tendencia de la, no. Desde que llegué al Play, me metí a comer pisajón. Bien. Porque es que me bajan el ánimo. O sea, tú no puedes tener una alineación, tres receptores. Por ahí empezamos mal. De verdad que ustedes deberían complacer a los fanáticos y llevar un día a Offerman, al programa, para uno hacerle par de preguntas con mucha diplomacia y respeto como se lo merece. Porque yo quiero que me justifiquen. ¿Por qué Jorge Bonifacio juega por encima de Yeson Asensio? Asensio pone más en juego la bola. Bonifacio no está acá abajo, señores. El chico tiene mucho talento. El tema de Bonifacio es un tema de mecánica de Mateo. ¿Y cuál es el problema? ¿En qué está fallando la mecánica? Saliendo a buscar el picheo. Ah, ok. Ok. Ah, pero es un coach. ¿Rudy Jaramillo? Bueno, en parte podría tener algo de razón, ¿no? Co-debateo. Mami, yo no sé por qué Jason no juega más en el I6, en verdad. En verdad. ¿Quiere que haga un programa para que los fans cuestionen a Offerman? Está buena esa, me gustó. Buena sugerencia. ¿Tú quieres poner a Offerman en un paredón? Que no, que se inscriban en el Patreon. En el Patreon, los que están inscritos en el Patreon, tienen la oportunidad de hacerle preguntas a los entrevistados abriendo el podcast. Incribase en el Patreon, paga esos dolaritos. Hola. Buen día. Sí, que mercurial tú eres. Sí. Sí, buen día. Bendiciones, equipo. Sí, yo creo que... ¿Cuál? Miren, lamentablemente a los fanáticos del I6 yo no lo entiendo. Va un pinche el zurdo. Offerman da una batidora de derecho, que hagan contacto. Hay que darle crédito al pinche también. Ese pinche, todos los juegos, en su mayoría, en el 2016, le ha tirado bien al I6. Así que hay que darle crédito al pinche también. El de Robin solamente va a entrar a juegos. Tengan paciencia. Los escucho, bendiciones. Es una llamada real. Pero vean que a Roeniel Lía le ha tirado bien a todos los equipos. Olvídense del I6. Pero lógico... Roeniel Lía estuvo en la temporada una efectividad por debajo de uno, tirándole a Gigante, a Estrella, a Toros, a todo el mundo. El tema de ayer no es la eno del I6. El tema de ayer es que Roeniel Lía un caballo. Caballote. Y que fue el mejor lanzador de la temporada. Pero estoy en contra que sienten a Ramón Hernández. Ramón Hernández debe jugar siempre. Bueno, probablemente ayer jugaba Hernández, jugaba Barrera, y jugaba Asensio. Y Elía tiraba ocho también de seis. O nueve. O nueve. Lo que pasa es que hay que buscar de dónde justificar el tema. Pero el crédito de ayer es de Elía. No de Jorge Bonifacio. Roeniel Lía se comió el I6. Y cuando tuvo que meter el brazo lo hizo. Solo el monte que tocó a César. ¿Cómo que lo tocó? ¿Qué le dio? No. No, porque tú cada vez que hablas de César, quiere hablar de manera sutil. Oye, que lo tocó y se la sacó por el Rayfield. No, ¿por qué? Vamos a cambiar los papeles ahora. Pues tú ahorita estabas diciendo que no. ¿Qué? No, dos carreras. ¿Fue lo que le hicieron? Dos, pero fue con Ron. Lo tocó. Oye. Y no, y como él suspira. Sí. No sé, men. Se me murió un primo. Le dio. Hola. Buen día, buen día. Buen día. Como dice el fanático anterior, hay que dar el crédito a los pitchers. Claro. Los equipos no van a ganar todos los juegos. Y tú estás perdiendo el mejor pitche prácticamente del momento de la liga. Bueno, sí. Otero le tiró un buen juego a las águilas. Y de noche. Cuando tú pierdes un pinche de esa categoría, tú no te puedes sentir mal. Y puedes estar buscando que la inocu, que el pelotero, que los hicieron. El triste y enfócate para hoy. Oigan este tweet que colocó anoche. Oigan el tweet, yo le voy a decir quién lo colocó. Nah. Día feriado mañana en Santiago. Se lo merecen. Los quiero. César Valdés. Bien hecho por César. César se está burlando. Bien hecho. Eso es burlado. Está bien hecho. Porque es verdad. Ay, ay, ay. A fin de cuentas. ¿Qué a fin de cuentas? Hoy día festivo en Santiago. Ah, sí. Tú estás montado también en ese barco. Sí. Pero es verdad que no lo dieron nada, ¿eh? Le hicieron dos carreras. Dos carreras en seis. Claro que no. Le hicieron dos en seis. Fueron cuatro en el que le dieron. Lo que pasa es que Roedny le tiró ocho en blanco. Coño, no, Roedny. Fueron cuatro en blanco, viejo. ¿No? ¿Tú sabes cómo él estaba? Él estaba dibujando y él. Roedny no tiró el nobelo porque no quiso. Todo. Radio, curva, recta. No, no, no. Estaba un recital de pichón. Yo tenía tiempo que no veía una salida como esa. Roedny viene dibujando la temporada entera. Sí. Entera, no es lanzador del año porque no completó las 40 entradas. Oye, ese para mí ha sido uno de los mejores partidos de todo el año. De un lado, el mejor lanzador de cada equipo, enfrentándose en esta etapa. Oye, juegazo ayer en el Quisqueya. De verdad. Mucho Liceita preguntando ayer que con quién fue que firmó Roedny, que todavía está pichando. Con los cachorros. Sí, pero ¿por qué si paran a otro? Vi a Liceita en eso. Oye, ¿cuántos peloteros van para Asia? Vi ayer que también va Camargo para Asia. Sí. Que va a firmar contrato en Asia y otros más. Que buscarse el modo. Muchos peloteros para el béisbol de Japón, sobre todo de ese nivel. Mira, Ángelo Valle ayer. ¿Qué dijo? Extensión de contrato. Extensión de contrato, Valle. Merecidísima. En el séptimo cielo se produjo esa noticia ayer. El presidente del Aguilismo. Sí. Como usted dice, Ricardo. Dio la noticia el señor Sweat ayer. Dos años más de contrato para Valle. Merecido, sí. Sí, muy merecido. Muy merecido. Le ha dado más que personalidad a ese conjunto. Así es. Y tiene un subcampeonato y un campeonato. Claro. Claro. Ángel. Y una clasificación rumbo a... Podría ser un campeonato, un subcampeonato o lo que sea. O sea, su tercera temporada está detrás de ellos. Claro. Está en primer lugar ahora mismo. Oye, lo de Roedny Elía hoy. Oye, hay que ganar en el día de hoy los equipos que están abajo. Hay que ganar. ¿Cómo que hay que ganar hoy? Ay, sí. Si tienen hoy, es 1 y 3. Oye, si el I6 se va con 1 y 3 a cenar el 24. Faltan 15 juegos todavía. No. Está mucho juego. Oye, no es el mismo sentimiento. Eso decía el escogido. Ese feeling no es lo mismo. ¿Con 1 y 3? No, el mismo Alain no. ¿Y la salida arriba con 3 y 1? No. Roedny Elía con la salida de ayer. Sí. Bajó su porcentaje de carreras limpias en la temporada completa. Sí. A 0.61. Álvaro. 5 y 0. En 44 entradas lanzadas ha permitido solo 3 limpias. Ha ponchado 41. 0.61 de efectividad y WIP de 0.66. El nuevo papá del Lisei. Ay, Dios mío. Quédense con nosotros. No se muevan. En abril.